Más de 300 huesos componen este majestuoso esqueleto. Se llama Dipi, es un diplodocus y es uno de los dinosaurios más famosos del mundo. Este esqueleto está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Llegó en 1913. Fue un regalo a la familia real española del millonario y filántropo estadounidense Andrew Carnegie, un enamorado de los dinosaurios. Su colección alcanza los 22 millones de especímenes. Están en el Museo de Historia Natural Carnegie, en Pittsburgh, donde se encuentra el Dipi original. Esta es una réplica exacta en yeso. Son 27 metros de animal, como dos autobuses de lado. Dipi es el ejemplar más completo hallado de su especie. Sus fósiles fueron desenterrados en 1899 durante una expedición financiada por Carnegie. El dinosaurio vivió en el Jurásico Superior hace unos 150 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. En aquel entonces, la tierra era un lugar húmedo y cálido, cubierto de selvas de coníferas, palmeras y helechos, que eran el alimento principal de Dipi. Su cabeza es minúscula, solo tiene dientes en la parte delantera de la mandíbula, unos 100, finos y largos como lapiceros. Al otro extremo, la cola, que le servía para equilibrarse al caminar y como látigo para defenderse de sus depredadores. Que ojo, nunca fuimos nosotros. Porque aunque Rocío Durk al cantara lo contrario, humanos y dinosaurios jamás nos hemos visto cara a cara. No quiero diplodocus, ni quiero pasear.